Hola a todos, en algunos países hemos escuchado, leído o visto que algunas compañías, empresas o tiendas están permitiendo el uso de las criptomonedas como moneda o una forma de dinero, ya sea para pagar deudas, realizar compras o transacciones comerciales. En este video brindaremos nociones sobre esta moneda digital que, día a día, está logrando la aceptación de más países y comercios. Para comenzar, veamos una definición que nos ayudará a comprender mejor este tema. La definición de moneda virtual que formuló la Autoridad Bancaria Europea. Es la representación digital de un valor que no es emitido por un banco central o autoridad pública, ni necesariamente conectada a un dinero fiduciario, pero es aceptado por personas naturales o jurídicas, como medio de pago y puede ser transferido, almacenado o intercambiado electrónicamente. Dicho esto, ¿qué es la criptomoneda? Es una divisa digital que, si bien no existe físicamente, cumple la función de una moneda, es decir, se pueden adquirir bienes o realizar transacciones e inversiones. Se podría decir que físicamente es una clave criptográfica asociada a una billetera virtual, desde donde se realizan las operaciones. Su precio varía más que las divisas tradicionales como el dólar o el euro, en razón que no hay ningún país u organismo que las controle. Su precio es regido por el mercado. Aún no están disponibles en todos los países, tienen un cifrado criptográfico que garantiza su titularidad y asegura la integridad de las transacciones. Esto lo detallaremos más adelante. Ahora, si no hay un país u organismo que las controla, ¿quién y cómo se emiten? Imagínate que sobre internet se establece una red punto a punto, donde muchos equipos se conectan todos contra todos. Estos equipos, por temas didácticos, diremos que se clasifican en las billeteras virtuales y los mineros. Las billeteras virtuales son contenedores de criptomonedas, a través de las cuales los usuarios pueden guardarlas o intercambiarlas. Y los mineros son sistemas de cómputo complejos, que son los encargados de almacenar todas las transacciones que se llevan a cabo con las criptomonedas. Y, a cambio, reciben como recompensa criptomonedas. Suena fácil, pero más adelante descubriremos que no lo es. Hasta este punto, hemos descubierto que la manera de ir incorporando más criptomonedas en esta red es por la recompensa que se brinda a los mineros, y estos posteriormente las comercializan. Adicionalmente, ha surgido un nuevo elemento, los cambiadores, a raíz de que algunas personas tienen alguna dificultad en gestionar sus criptomonedas. Prefieren usar empresas para comprar o cambiar criptomonedas, a cambio de una comisión. Seguro tendremos algunas preguntas, pero estas se pueden responder cuando veamos cómo operan. Sintetizando, cuando un usuario realiza una transacción, previa verificación, esta operación se replica a todos en la red, y los mineros las comienzan a registrar secuencialmente hasta llegar al tope de un bloque. Luego, proceden a realizar un cálculo para obtener un hash definido con dicho bloque, y el primero que logra en generarlo, lo hace conocer a todos. Obtiene una recompensa en criptomonedas por ello. Registra dicha operación en el bloque, cierra el bloque, y lo replica a los otros mineros. Y nuevamente comienza el proceso. Todos los mineros compiten para obtener el hash solicitado, pero solo el primero en lograrlo es el ganador, y el único en cerrar dicho bloque y registrarlo como válido en todos los mineros. Para el siguiente bloque, todos nuevamente participan. Se hace mención que este registro considera la clave criptográfica asignada a la criptomoneda, más ningún otro dato que identifique a su poseedor. El generar el hash solicitado requiere de una gran cantidad de recursos computacionales, es decir, demanda una gran inversión. ¿Cómo se define su valor? Antes de continuar, y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte en estos segundos, haciendo clic en suscribirme o suscribirse, para que te mantengas informado de los últimos contenidos. Ahora sí, continuemos. El precio de una criptomoneda no está establecido por ningún organismo, y por lo tanto, es muy volátil. Este valor generalmente está definido en un determinado momento, como resultado de la negociación de compra-venda, es decir, entre los productores o mineros, o poseedores de criptomonedas, y los solicitantes. Lógicamente, influyen otros factores. Como mencioné, su precio cambia a cada instante, y cada vez influye más, el que algunas corporaciones lo acepten como medio de pago, o dejen de aceptarlo. En razón a ello, en la descripción les dejaré algunos enlaces donde pueden observar el precio de algunas criptomonedas. Cuando vean su precio, no se desanimen en adquirir una criptomoneda, porque también pueden comprar una parte de ella. ¿Cómo comprarla? Básicamente, a través de dos formas. Venta o compra directa. Trato directo entre el cliente y la persona que tenga criptomonedas. Plataforma de cambiadores. Facilitan las transacciones de criptomonedas, cobrando en su mayoría una comisión. En la descripción les dejaré algunos enlaces de estas plataformas. Si bien existe una variación permanente del valor de una criptomoneda, a lo largo del tiempo ha resultado favorable. Es recomendable considerarlo como una inversión, y solo con el dinero que no comprometa la sostenibilidad familiar o de la empresa, es decir, con el dinero excedente. Eso es todo. Si tienes alguna idea adicional o deseas dejar tu opinión sobre el tema, por favor redáctale en los comentarios. Asimismo, si te gustó este video, compártelo y no te olvides de hacer clic en me gusta. Hasta un nuevo video.